Bueno, pues voy a recoger un poco la cocina, porque fijaos cómo está, o sea, Muria, ya te vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y eso. Gracias. 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 Bueno. Cocina recogida. Cocina recogida. Martina jugando. Mesa recogida. Nora. Dormiendo. Así que es hora de intentar echar una mini siesta. Luego nos vemos familia. Buenas tardes familia. ¿Qué? tempesta. Son las cinco menos cinco. Llevamos... nada. diez minutos. Despiertas. Se han ido Roberto y Martina a esta escolar. Y Roberto se quedará por allí tomando un café. Porque sale a las seis. Así que en lo que viene y tal, pues como que no esto. Y nosotros pues vamos a ver si le hago un vive. ¿Eh? Y luego nos vamos a dar un paseíto cuando venga. cuando vengan papá ¿verdad? y Martina así que eso os cuento familia o a lo mejor, mira, a lo mejor nos vestimos y vamos a buscarles también puede ser ahora vemos lo que hago, depende de lo que tarde en tomarse el bive y esas cosas ¡Ay! Mira quién viene por ahí ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Vamos! Mirad, Nora ya se ha dormido me gusta un paseo ¡Cosa! Hola papá Buena familia, ya en casa y bueno, como veis, mirad ¡Ay! Cariño, se ha despertado está ahí medio dormida lleva Nora un rato venga a llorar le hemos dado el bive pero no ha querido vamos, que tiene sueño, que lo que quiere es dormir porque cuando vamos a subir a casa está medio dormida y hemos subido a casa pues se ha despertado encima Martina pues también la ha despertado y bueno, pues en fin que no se ha podido dormir y ahora estaba ahí pues que está bueno, mirad lo que tarda en dormirse otra vez por cierto, a Nora la encanta que le hagan cositas en la cabeza, en la cara que la pongan así la mano en los ojitos la encanta, la relaja un montón y se queda dormida enseguida así y bueno, mirad como tenemos la mesa porque estábamos haciendo ambos dos cosas en el ordenador tenemos ahora como un mogollón de cosas pendientes vamos, de papeleos con el banco, de papeleos con el seguro de mogollón de cosas y tengo la cabeza, os lo prometo, que como un bombo luego estamos también con la guardería nos hemos quedado sin plaza para Nora, para la guardería de aquí del pueblo estamos mirando otras guarderías barajando la opción de coger a una chica también, que bueno, de aquí del pueblo que es de confianza, vaya no sé, tengo, estoy la verdad es que un poco saturada últimamente luego tengo también, pues el tema de, pues eso de los vídeos, de las colaboraciones que os pensaréis que es una bobada o joder pero la verdad es que me quita mucho tiempo ya no físico, o sea, ya no físico de tiempo, sino de pensar de estar todo el día pensando que todo el día, tengo todo el día la cabeza trabajando pero bueno que Martina está ahora mismo duchándose con Roberto y nada y aquí vamos a despedir yo creo que el blog porque ya vamos a hacer luego vamos a ver ahora el partido del Real Madrid con unionistas de Salamanca y nada y después ya, pues eso, cena y a la cama porque mañana pues eso, hay cole y demás así que eso, familia que espero que, bueno que no se haya hecho muy largo el vídeo que os haya gustado que os haya gustado compartir este día con nosotros que ya veis que no hemos hecho nada del otro mundo ni nada muy interesante pero es un día en nuestra vida yo, a mí ya sabéis que me gusta mostraros nuestra realidad y nuestra realidad es esta así que, pues nada que si no estás suscriptor, eres nuevo por aquí has topado con nosotros pues eso, te agradecería que te suscribieras y que sigas, que te unas a esta familia tan estupenda que estamos formando y nada, que nos vemos muy prontito en un próximo vídeo que os va a encantar adiós Gracias.